Fiscalía y la policía también allanaron un edificio de cuatro pisos perteneciente a Pedro Montenegro Paz, el supuesto narcotraficante con orden de captura que tendría anexos con Gonzalo Medina y Fernando Moreira, ahora ambos con detención preventiva. Se ha ejecutado una orden de allanamiento emitida por la autoridad jurisdiccional dentro de un caso de FLCN, no, no, ni documentación, ni objetos, tampoco se ha encontrado ninguna persona. ¿Este edificio de quién es? Al señor Montenegro. ¿Pedro Montenegro? Sí, sí. ¿Está siguiendo con las investigaciones? Sí, se continúan con las investigaciones dentro de la investigación, seguida contra autoridades policiales. ¿Su totalidad sería del señor Montenegro este edificio o hay otra persona tal vez que figura como propietario? Lo que tengo conocimiento es del señor Montenegro.